Veo muchos comentarios fuera de lo normal mi gente, la neta, ahorita me puse a ver los comentarios, lo bueno que hay más personas buenas que apoyan que las que critican que son pocas, pero digo, o sea, se ponen a tirarle al niño que es su paisano, y digo, wow, o sea, ¿por qué no apoyan a sus paisanos? O sea, apóyenlos, yo sé que son pocas personas las que critican, pero apoyen, no dejen esos comentarios fuera de lo normal, o sea, se siente tan feo ver eso de parte de ustedes hacia su paisano, pero estoy seguro que con esta canción que se saque, muchos van a cerrar la boquita y van a apoyar, estoy 100% seguro. Muchos dicen que yo también me ando colgando, o sea, son cosas fuera de lo normal, temas fuera de lo normal que realmente nada que ver, pues música es música, chavalos. Esos que critican apoyen al muchacho, apoyen a sus paisanos, recuerden, y lo voy a decir así directamente, no todo es cantar, tener un bozarrón, tienes que tener esencia, tienes que tener alegría, que la gente le guste tu presencia, de que eso cuenta mucho en un artista, no solamente tener un bozarrón, hay mucha gente que tiene una bonita voz, pero no tienen esencia, y lo que tiene este niño es esencia, y quiere cantar, quiere llegar lejos, qué chingón, y vamos a apoyarlo de una manera u otra, se viene un tema bueno, ojalá y apoyen a esos que critican, que son pocos, porque hay más personas buenas, lo sé, pero apoyen, o sea, digo, wow, o sea, qué rollo, o sea, uno se saca de onda, pero bueno, bendiciones, se vienen buenas cosas, y recuerden, más vale la esencia que la voz, la neta.